Se percibe en Morelos sismo con epicentro en Puerto Escondido, no hubo daños. Evidencia en presunto acoso a joven por parte de un checador. Bloquean ZAPAC por falta de agua y jubilados reclaman apoyos. Todo esto y mucho más en Diario de Morelos, informa. ¿Qué tal amigos de Diario de Morelos? Yo soy Luis Flores y esta es la información más importante del día. Tras el sismo de 5.5 grados registrado la noche de ayer, la Coordinación Estatal de Protección Civil dio a conocer que en Morelos se activó el sistema de alerta sísmica y no se registraron daños. La Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos informó que siendo las 20.11 horas del lunes se registró un sismo de magnitud 5.5 grados con epicentro a 17 kilómetros al norte de Puerto Escondido, Oaxaca. Tras este hecho, la dependencia estatal explicó que la magnitud del movimiento telúrico produjo la activación del sistema de alertamiento sísmico de Morelos, iniciando los procedimientos de comunicación con sus homólogos municipales que efectuaron recorridos sin que presentaran afectaciones en la entidad. También detalló que se tuvo una percepción leve en varios puntos del estado. En Cojutla se activó la alerta sísmica, lo mismo que en la UAM. Al final todo concluyó sin novedad. Una mujer encaró a un sujeto que presuntamente le tomó fotos sin su consentimiento cuando esperaba el transporte público. El hecho quedó grabado en un video que circula en redes sociales. En redes sociales circuló un video en el que se puede observar cómo una mujer que esperaba el transporte público encaró a un checador después de que ella afirmara que el sujeto le tomaba fotos sin su consentimiento en la avenida Vicente Guerrero de Cuernavaca, a las afueras de la conocida plaza comercial. En el video se logra escuchar cómo una mujer insulta en repetidas ocasiones al sujeto al momento que lo golpea, además de afirmar que el hombre le tomó fotos sin su consentimiento a lo que él únicamente responde, perdón señorita. La grabación culmina con la mujer subiendo al transporte e indignada por el acontecimiento sucedido. Hasta el momento se desconoce si existe una denuncia oficial en contra del sujeto. Un bloqueo se registró a la altura de las oficinas de Zapac por vecinos de varias colonias debido a la falta de agua, al igual que jubilados reclamaron la falta de apoyos. De nueva cuenta se registró esta tarde un bloqueo a la altura de Zapac. Vecinos de varias colonias se inconformaron por falta de agua al mismo tiempo que jubilados reclamaron falta de apoyo. En un primer momento, vecinos de las colonias Cerrito, San Jerónimo, Tlaltenango y Jardín Estetela protestaron ante el sistema de agua potable y alcantarillado de Cuernavaca, ya que desde hace un mes no cuentan con el servicio. Señalaron que en principio el vital líquido les era suministrado cada tercer día. Después, cuando inició el estiaje, se redujo el horario de atención, pero desde hace un mes dejaron de recibir el servicio. No tenemos agua ni para bañarnos, aseguraron. A la protesta se sumaron jubilados de Zapac, quienes reclamaron incremento a sus pensiones, así como respeto a sus derechos laborales. Y ahora vamos con Carla Bautista, que nos tiene la información más importante de la zona oriente de la entidad. Hola, ¿qué tal? Soy Carla Bautista, este es el Corte Cuautla, con la información más importante de la región oriente. Para consultar, visualizar los datos geográficos y estadísticos del municipio de Cuautla y contar con información para tener un crecimiento ordenado de la ciudad, el alcalde Rodrigo Arredondo anunció la creación de un mapa digital como servicio en línea, donde podrán obtener datos como el inventario del patrimonio municipal, transparencia y acceso libre a la información, herramientas para la toma de decisiones para autoridades locales, estatales y el análisis del espacio, así como para inversionistas. El adió Rafael Sánchez Zavala, presidente municipal de Yecapixla, encabezó el gran sorteo predial 2023, rifando entre las y los contribuyentes, una motocicleta Yamaha FZS150, dos motocicletas Vento Tornado, dos motonetas marca Honda DO110, tres laptop marca HP y tres iPad Apple pantalla retina, destacando que este sorteo se contó con permiso de la Secretaría de Gobernación. Con el objetivo de mejorar los servicios que se brindan a la ciudadanía, la alcaldesa de Atlatlau, Canal Marríguez Linares, entregó una unidad de traslado y un vehículo que se integrará al Parque Vehicular del Ayuntamiento, a fin de agilizar y brindar una mejor atención a la ciudadanía. Hasta aquí la información del Corte Cuautla, no olvides seguir las redes sociales de Diario de Morelos como son Twitter y Facebook. Soy Carla Bautista, hasta la próxima. Y en otra información, Morelos se mantiene como destino estratégico para filmaciones nacionales e internacionales, pues está grabando un reality show en varios municipios del estado. Morelos se mantiene como destino estratégico de filmaciones nacionales e internacionales, afirmó Abdiel Guerrero Rojas, coordinador de desarrollo turístico de la Secretaría de Turismo y Cultura Morelos, quien aseguró que derivado a las gestiones y acompañamiento que realiza la Comisión de Filmaciones de Morelos, es posible que productoras nacionales e internacionales tomen la entidad como sede de sus producciones. Es el caso de un reality show de reconocida casa productora internacional que está filmando en México, y en concreto en los municipios de Cuernavaca, Ayala, Tlayacapan, Atlatlaucan y Cuautla. El programa trata sobre siete parejas que viajan por diferentes locaciones haciendo auto-stop, para conocer parte de la cultura y entorno, interactuando con gente de la localidad anfitriona, donde aprenden sus costumbres y realizan diferentes misiones que están relacionadas con algo típico del lugar. Naranjo Juárez detalló que en esta producción se mostrará parte de la cultura morelense, costumbres, tradiciones y lugares emblemáticos como lo es el traje y baile típico del chinelo, el uso de la caña, el nopal y parte de la historia de la Revolución Mexicana. Además, se destaca el Museo de Anenecuilco, en Ayala, donde utilizarán una réplica del mural de Emiliano Zapata para una de las actividades, las cuales serán transmitidas en la televisión de Rumania. El sistema de agua potable y alcantarillado de Cuernavaca reportó la disminución del vital líquido en diferentes manantiales y pozos de la ciudad. Ante el inicio del periodo más crítico del temporal de estiaje, el sistema de agua potable y alcantarillado de Cuernavaca reporta severos problemas como consecuencia de la baja del caudal en diferentes manantiales y pozos de la ciudad, tal es el caso del manantial, el túnel y fuentes de abastecimiento en la colonia Varona. Durante las primeras semanas del mes de marzo se solicitó el apoyo de la Comisión Nacional del Agua para llevar a cabo las mediciones del caudal, el túnel, arrojando un resultado de 32 litros por segundo menos de lo que se estaba registrando, lo que ha repercutido en el retraso de lleno en los tanques, madero y por ende en el problema de abastecimiento para la zona centro y la Carolina. En lo que respecta a la colonia Antonio Varona, se han comenzado a presentar problemas por la disminución y abatimiento de pozos, retardando los horarios de tandeos y la baja presión en el servicio. Se realizarán más tandeos con el fin de retener el agua en zonas más pequeñas y distribuirla por horarios cortos para poder llegar a la totalidad de los usuarios. ¡Gracias!